Porque captaron las imágenes, a eso ustedes subieron a las 9 y 20 de la mañana de este día cuando después de su retiro inició de manera formal la reunión del comité político del partido de la liberación dominicana convocada para este día domingo. La asistencia de 32 de los 35 compañeros y compañeras que componen este organismo de dirección. Las ausencias son del compañero José Tomás Pérez que aún se mantiene en Washington que por razones propias de la pandemia no ha hecho el viaje. Está ausente el compañero Reynaldo que le conocen de su situación que fue sometido a una intervención quirúrgica para tratarle un tumor que él mismo habló que tenía en el esófago y también el compañero José Ramón Padul, el compañero Monchi, no está presente. A ellos debidamente se les presentó las excusas correspondientes. Entonces, lo primero que se hizo fue a sugerencia del compañero Julio César Valentín. Fue de pie, los compañeros parados, compañeros y compañeras, le hicieron un tributo de reconocimiento con un minuto de silencio al fallecido José Oviedo Landestoy, el gordo Oviedo, quien era subsecretario de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLB, justo que dirige el compañero Julio César Valentín, quien hizo la moción para que se le rindiera ese minuto de silencio a la memoria del querido amigo y gran revolucionario, hombre público, Oviedo Landestoy, conocido como el gordo. Entonces, los temas se están desarrollando en estos momentos en el punto de informe. Se informó del encuentro sostenido con el presidente Luis Sabinader. Se están dando esos, ¿verdad?, los informes de lo que allí sucedió, porque se acordó que sería dado a conocer en el comité político. Y entonces, ya cuando se defina la agenda, como lo hacemos siempre, al final se darán las explicaciones de las conclusiones y las instrucciones a las que se atreven. ¿Se tratará, suponemos, del tema del Congreso, que será para el próximo mes? Sí, correcto. Es un tema en principio, para eso es que ha sido convocado. Hay unos insumos que se han entregado a los compañeros, ahí están los estatutos, ahí están las conclusiones del octavo Congreso, y hay otras cosas que sirven de guía para eso. Realmente, pendiente estaría la convocatoria formal y la manera de cómo designar la comisión organizadora para que dirija los trabajos de este grupo. ¿Se trataría la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, así como el defensor del pueblo? Realmente, de pronto no lo vimos de la agenda, pero vamos a esperar ya al final que el compañero presidente del partido dé la declaración. Les reitero, ahí hay 32 de los 35 miembros del comité político, con la ausencia de las tres personas que les señalé, y realmente hay un buen ánimo, esto se convocó como un retiro para tratar lo más que se pueda los temas que están pendientes en la agenda. ¿La ausencia de Monchi es por temas de salud también? Sí, parece que sí. Muy bien, señor. Gracias.